Hoy con un consejo culinario, oiga, si usted es amante de los aguacates y a lo mejor abrió su aguacate, sacó una porción, ¿sabe lo que debe hacer para evitar que se ennegrezca, que se oxide? Lo único que va a hacer es que va a coger con aceite de oliva y la puntita de su dedo y va a pintar toda la pulpa del aguacate. ¿Qué estamos haciendo con esto? Evitando el contacto con el aire, que es precisamente lo que hace que el aguacate se oxide. Una vez haga esto, va a poder mantener sus aguacates en todo momento en un estado verdoso, brilloso y fresco.